Junto a Franco Chivilo, bueno Franco, no se pudo, se había hecho un buen primer tiempo, lamentablemente 0-0 de local. Sí, hicimos un muy buen primer tiempo, yo creo que tuvimos un periodo en todas las líneas. En el segundo tiempo nos quedamos un poco, ellos también pusieron gente más rápida y se nos vinieron, pero bueno, en general fue un buen partido. Habían arrancado bien, tuviste un buen primer tiempo con buenas asistencias. Sí, sí, la verdad que en general fue un buen primer tiempo, faltó el gol, pero bueno, en ese tiempo, como te digo, bajamos un poco al ritmo, pero también el cansancio y las seguillas del partido no pudo faltar. ¿Sintieron un poco el partido de la Copa Argentina? Claro, sí, el partido de Andal, el partido de la Copa Argentina, un poco de descanso, yo creo que lo sentimos un poco en el segundo tiempo. ¿Hoy fuiste uno de los mejores? ¿Sentís que vas encontrando de a poco tu juego o que vas haciéndote patrón del equipo en el medio? Sí, me voy sintiendo mejor, partido de otro partido, también cuando el equipo juega bien y intenta hacer las cosas bien, uno también se va sintiendo más bien. ¿Qué le está faltando a Merlo para ser el equipo que ustedes tienen? Yo creo que día a día vamos mejorando, nos está pasando un poquito el gol, llegó varios partidos, hicimos varios goles, pero bueno, por ejemplo, el partido que nos faltó el gol, nada más la última jugada, pero en general, partido de otro partido, vamos a estar mejorando. ¿Falta tal vez una constancia que el buen momento les dure 90 minutos? Sí, sí, por momentos hubo partidos que físicamente lo que no es el momento muy bien, nos faltó juego y hoy yo creo que nos faltó un poquito más en lo físico, pero bueno, como te digo, también es con el cansancio. ¿Lo de afuera influye un poco lo que pasó? Bueno, se está hablando de la posibilidad de tal vez no volver a jugar aquí de local, ¿influye o no? No, nosotros estamos peleados de eso, intentamos no prestar la atención, obviamente nos enteramos de todo, pero intentamos que no se incluya nada. Gracias, por favor. No, gracias.